Nos vamos haciendo palmas, estamos en cumpleaños hoy. Chamarrita, Maragata, Nacionesita, Polién, de Pimacha y Alpargata se llegó hasta San José. Chamarrita, Josefina, que va a dos reves a ti, detrás de tus pasos, niña de Tapu a Taquichú. Chamarrita de Canario, los rebeldes y Garlen, la del éxodo de Artigas, Paco, Esquino, Laia, Ben. Chamarrita, que viajando, se paseó por libertad, solte que siguió de largo, miras y las hacen quedar. Chamarrita, está esperando, el trabajador rural, como yéndose pa'l campo, tironeando la ciudad. Chamarrita, del espalde, entre la goza, Allá donde el pepe vaya, espera, no se sabe quién. Chamarrita, del trabajo, Quiero ver, escarcirse con aroma de Marcela y de Chantel, para que la lleve el viento y caiga el sol solero, una vez en el escudero hasta la boca de tu mujer. Chamarrita con violín, fucre de luna y un rejado, con el chicheta y diabú, el facharrísimo encerrado, con el chicheta y diabú, el facharrísimo encerrado. Gracias.